Que suerte tiene él Amariciar tu piel cada vez que se le antoje Es tan afortunado que no se ha dado cuenta Llevarte de la mano es un amor más en cualquiera Se miran tan bien juntos, se les nota el acto A mí nada te falta, pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte, ese nunca se me dio Tal vez nos faltó tiempo o tal vez lo quiso Dios Siempre te vi tan lejos, así como la luna El lujo de tenerte no me toca en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Y ese que tiene tus besos, seguirá siendo el idiota Al que más le tengo en vida El lujo de tenerte, ese nunca se me dio Tal vez nos faltó tiempo o tal vez lo quiso Dios Siempre te vi tan lejos, así como la luna El lujo de tenerte, el lujo de tenerte no me toca en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Y ese que tiene tus besos, seguirá siendo el idiota Al que más le tengo envidia